Turistas que acuden a las playas de Cihuatanejo, en el estado de Guerrero y de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, en Michoacán, han generado el congestionamiento vial en la autopista siglo XXI, donde se reportan tiempos de espera de hasta una hora para cruzar alguna de sus casetas. Fuentes policiales reportan que las casetas de peaje reportan una afluencia constante de 100 vehículos por hora. Sin embargo, para poder llegar hasta ese punto, las filas son de al menos 4 kilómetros, que en términos de tiempo son de 40 minutos a una hora de espera. Al total flujo de tránsito, la Secretaría de Seguridad Pública recomienda a los conductores tener cuidado al volante, no beber al manejar, además de respetar señalamientos viales para evitar accidentes.